Hola, mis queridos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Hoy continuaremos con el tema responsabilidad, lección 5, y es el final de este tema, esta lección. El subtítulo, necesidad de elevar el nivel de la moral humana. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al maestro. Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Elevar el nivel moral de la humanidad es una necesidad imperiosa y en estos momentos es necesidad de importancia vital. Elevar la moral de los hombres ha sido siempre necesario para lograr el progreso evolutivo de la humanidad. Como el momento actual es un momento decisivo y definitivo para el futuro del mundo y de la humanidad, esa necesidad es ya impostergable. El hombre ha logrado un gran adelanto en el campo científico y está próximo a nuevos descubrimientos que conmoverán intensamente a la ciencia. La ciencia está siendo guiada dentro del progreso constante que impone la ley de evolución hacia el descubrimiento de una fuerza maravillosa que podrá traer al mundo felicidad sin fin, pero que podría también traer a la tierra desolación espantosa. Su voluntad decidirá. Cuando el progreso mental se realiza en perfecta armonía con el progreso moral, el hombre está capacitado para los más grandes descubrimientos sin peligro alguno, porque su fuerza moral elevada le salvaguarda de cualquier desviación, pero su humanidad se ha retrasado muchísimo en su progreso moral con respecto al adelanto intelectual. Los grandes descubrimientos que la ciencia ha logrado son grandes peligros para ustedes. Con enorme esfuerzo se está obteniendo la iniciación paulatina del enfoque benéfico y positivo para los grandes descubrimientos que ha logrado la ciencia. Pero existe también la oposición negativa, que trata en toda forma de aplicar esos descubrimientos a la destrucción y aniquilación de los hombres y de los países. Por lo tanto, es imprescindible que la humanidad reciba el verdadero conocimiento espiritual. Es imprescindible que todos los hombres sepan y comprendan cuál es el peligro que para su propia vida espiritual y para su vida humana representa el mal uso de cualquier poder que logre adquirir, sea este material o espiritual. Ustedes que han recibido y están recibiendo el conocimiento tienen la gran responsabilidad de elevar su nivel moral y procurar que también sea elevado el nivel moral en la vida de sus hermanos. No se pueden desatender de quienes ven cerca suyo en inferioridad de condiciones morales. Es su deber tratar de elevar su nivel moral. Todos y cada uno de ustedes tiene o tendrá, junto a sí, seres que han sido acercados a su vida o serán acercados más adelante para recibir las palabras, los hechos y las proyecciones amorosas que hagan impacto en su alma humana y despierten su mente a la comprensión de la necesidad de progresar moralmente. Elevando su nivel moral, los hombres estarán en condiciones de realizar sin peligro descubrimientos que traerán a la humanidad un progreso tal que cambiará su forma actual de vida. Para que todo esto sea una realización en su mundo, es imprescindible que se esfuercen en la elevación del nivel moral de los hombres. La ley de progreso no puede ser detenida y, por lo tanto, la ciencia continuará avanzando. Dentro de lo que la ley, que es siempre amor, permite el progreso científico, ha sido demorado. A fin de dar nuevamente al hombre la oportunidad de recibir y asimilar el conocimiento espiritual que lo despierte al sentido de la responsabilidad que le incumbe ante esos descubrimientos y ese progreso. Ha llegado ya el momento en que todo deberá ser realizado. El adelanto científico no podrá ser demorado por más tiempo y, por lo tanto, el adelanto moral debe ser estimulado constantemente y, muy especialmente, deberán hacerlo quienes han recibido el conocimiento espiritual como enseñanza y quienes lo han traído de pasadas encarnaciones. Así como ustedes reciben el conocimiento en forma física, a través de palabras y normas morales que los guían por el verdadero sendero, otros seres nada han recibido físicamente, ahora, pero tienen ya en sí mismos el concepto exacto de la necesidad moral de la vida humana. Son los menos y, muchas veces, no tienen palabras para expresar esa realidad que sienten. Pero ustedes que pertenecen a una obra que, poco a poco, va siendo conocida, deben demostrar al mundo que las enseñanzas que se les dan son, no solamente para beneficiarles, sino también para beneficiar a la humanidad. El sentido de responsabilidad debe nacer y acrecentarse constantemente en ustedes. Encontrarán en todos los momentos de su vida diaria la forma y el medio de responder a esa responsabilidad. No se trata de sentirse importantes, se trata de sentirse responsables. Son responsables de sus reacciones, pensamientos, sentimientos y actos y serán responsables de los sentimientos, pensamientos y reacciones de aquellos que dependan directamente de ustedes en su educación y sobre quienes tengan ascendiente o influencia. Así, los padres hacia los hijos, los hermanos mayores hacia los hermanos menores, los maestros hacia los discípulos y, en general, el que más sabe hacia quien sabe menos. Todos deben sentir la responsabilidad de elevar el nivel moral de vida en aquellos que le rodean. Eso es parte de su trabajo como espíritus misioneros, encarnados. Esa es, pues, la responsabilidad que deben afrontar y de la cual responderán una vez superada esta etapa humana. Ninguno debe sentirse ajeno ni indiferente a la forma de vida de quienes lo rodean. Pues lo que ustedes están recibiendo no se les da solamente para ustedes, sino también para darlo, para irradiarlo. Lo reciben para ser sembrado en quienes se acercan a ustedes. No debe importarles si son rechazados. No debe importarles si no son comprendidos en los primeros momentos. Ustedes sembrarán y esa semilla habrá de germinar, en el presente o en el futuro, en esta encarnación o en futuras encarnaciones de los seres que les escuchan, porque esa semilla sembrada por ustedes quedará en el alma, llegará al espíritu encarnado y, en una nueva encarnación, si no es en esta, ese espíritu traerá dentro de sí esa semilla que, encontrando mejor clima en el mundo, podrá brotar y transformarse en una planta maravillosa. Pero, ¿cómo sembrar si no es con el ejemplo? ¿Cómo fertilizar esa tierra si ustedes no erradian sobre ella la fuerza de su amor y su propia acción? Nada valdrán sus palabras si no proceden de acuerdo con ellas. Por lo tanto, cada enseñanza recibida debe ser enseñanza que asimilan, consubstanciándose con ella, enseñanza que deberán proyectar constantemente, a través de sus palabras, pensamientos, acciones y reacciones. En esta forma serán un ejemplo vivo, serán constantemente un misionero en acción, que responde y trabaja en la obra del Cristo. Un espíritu misionero unido a la fuente de su poder. Un espíritu misionero unido a la fuente de su poder, que estará en condiciones de transmitir esas fuerzas, que la obra del Cristo ha venido a canalizar en la tierra. Sus palabras tendrán fuerza, sus hechos tendrán fuerza, sus sentimientos tendrán fuerza, y sus pensamientos tendrán poder, fuerza y poder elevado, por su conexión con los planos superiores. Si, por el contrario, se conectan con planos inferiores, sus palabras, sentimientos y hechos traerán fuerzas negativas que acrecentarán el malestar del mundo, y ese malestar del mundo, con sus consecuencias, en la proporción y medida exacta en que ustedes hayan contribuido a intensificarlo. Repercutirá sobre su espíritu, intensificando su necesidad kármica. Nadie ni nadie puede eludir la ley. Cada pensamiento, hecho, sentimiento y deseo, y cada reacción de ustedes, golpea directamente en la ley divina, y la ley les responde en bien o en dolor. Si obran, piensan, si obran, piensan o desean bien, recibirán bien de la ley. Si obran, piensan o realizan mal, recibirán dolor, que, sin embargo, será siempre amor, porque a través de ese dolor, la ley les dará la oportunidad de reaccionar y de colocarle nuevamente en vibración armónica con la realidad divina, que es la vida en acción. Son creación divina y si no vibran en positivo, en armonía con la divinidad, si se desvían y vibran negativamente, la ley deberá recordarles que su camino no es ese, sino el camino positivo, obligándoles con fuerza y firmeza a través del dolor purificador, pero siempre con amor, a retomar la única senda que habrá de conducirles al Padre, la senda del deber cumplido, la senda del amor. Mis queridos, aquí haremos una pequeñísima pausa y volvemos de inmediato. Gracias.